Jabón 24 horas de poliana de doble acción, desodoriza y perfuma a la vez y loción colonia poliana 555 con máxima persistencia pues tiene complex fix que fija el perfume. Jabón de tocador 24 horas de poliana y loción colonia poliana 555 con el perfume que usted busca en la máxima persistencia. Jabón de tocador 24 horas de poliana y loción colonia poliana 555 la pareja de novios que usted elige. Jabón de tocador 24 horas de poliana 555 la pareja de poliana 555 la pareja de poliana 555 la pareja de poliana 555.